Y nuestro padre Jesús cautivo, lo tenemos ahora mismo en una parada, pues... Estamos en Molinario, justo a punto de llegar a la Torre Sur de la Catedral. Un invitado, Juan Manuel Montiel, músico y demás, hermano de Poyinica, buenas noches. Buenas noches. A todo esto, ¿qué tal? ¿Tú saliste ayer? Salí de hombre de trono del señor de la Poyinica. ¿Y qué tal la experiencia con el nuevo recorrido oficial? Bueno, la primera parte muy bien. Yo creo que la segunda quedó totalmente desangelada. Muy poca gente, yo creo que no nos acompañó. La segunda parte es a partir de la Alameda, entiendo. A partir de Calle Martínez. Yo creo que la mayoría de hermanos no quedamos contentos. ¿Pero porque había poca gente o porque el cortejo se deshizo? Había poca gente, el cortejo... La mayoría de nazarenos empezó a irse a partir de Calle Martínez. Porque en Calle Martínez no hay vallas. Entonces muchos padres aprovecharon esas zonas de paso para llevarse a los niños. Entonces, bueno, a partir de ahí y también nada más salir de la catedral, se nos deshizo el cortejo. Seguimos de frente, seguimos de frente, de frente, no se gira. La cabeza sigue andando de frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!